Los ángeles azules con Edwin Luna y la Tracalosa de Monterrey. No quiero imaginarme, no quiero imaginarme, no quiero imaginar que alguien te esté tocando. Y que en las noches te estén besando, y que en las noches te estén besando. Fui yo, fui yo, fui yo, fui yo el primero. ¿Quién tomó tu cuerpo? ¿Quién besó tu cuerpo? ¿Quién tocó tu cuerpo? ¿Quién el primero? Por nuestro amor y quiero más. Eres lo mejor de mi existir. No me dejes mi alma herida. Eres lo mejor de mi existir. Necesito tu compañía. Por nuestro amor y quiero más. Y nos fuimos desde Monterrey para esta palabra. No me dejes mi alma herida. No me dejes mi alma herida. Y nos fuimos desde Monterrey. Y nos fuimos desde Monterrey. Fui yo, fui yo, fui yo, fui yo el primero. Por nuestro amor y quiero más. Por nuestro amor y quiero amor. Por nuestro amor y quiero amar. Por nuestro amor y quiero más. Por nuestro amor y quiero amor. Me dejes mi alma herida. Y no me dejes mi alma herida. Eres lo mejor de mi existir. Necesito tu compañía. Por nuestro amor y quiero más. Por nuestro amor y quiero amor. Por nuestro amor y quiero amor. Por favor, quiero amar